Decreta, artículo primero, declarar duelo departamental sin suspensión de actividades por tres días, calentario y reconocimiento de homenaje póstumo al señor Edgar Ávila Echazú, quien en vida se caracterizó por ser un hombre sencillo y amante de la historia del departamento de Tarija. Artículo segundo, se encomienda a la Dirección de Comunicación e Información Pública la publicación del presente decreto departamental. Artículo tercero, se encomienda la entrega de un ejemplar autógrafo del presente decreto departamental a los familiares del señor Edgar Ávila Echazú como un homenaje y reconocimiento póstumo por su vida. El departamento de Tarija a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Regístrese, comuníquese y publiquese. Un saludo muy cariñoso, un afecto muy grande a la familia, a sus hermanos, a sus hijas. Creo que hoy nos deja una persona maravillosa, una persona íntegra, una persona que tenga un gran legado al departamento de Tarija. Un saludo poeta, pintor, escritor. Realmente lo sentimos muchísimo y a nombre del gobierno departamental y del gobernador que no pudo estar presente porque está en la provincia de Ponlo. Les traemos nuestro abrazo más solidario, un abrazo muy cariñoso. Y esperamos que este dolor se vea reflejado también en la gratitud del pueblo de Tarija por las grandes obras que hemos tomado. Muchísimos abrazos, señores, de parte del gobierno departamental. Bueno, muchas gracias y un vencido homenaje. Yo voy a leer una carta que ha escrito mi primo Leonardo, de la Torre Ávila, el mayor de sus nietos. Y bueno, él no pudo estar en este día aquí porque él vive en España, Madrid. Le va a mandar una carta hermosa que representa mucho de lo que era mi abuelo a nivel familiar, más que todo, más personal, más cercano. Entonces, bueno, quiero leerle esta carta en honor a todos los nietos, sobre todo, ¿no? Que hemos compartido un abuelo, más allá de una persona tan ilustre como ha sido él. Bueno, la carta dice, Dios permita, hoy caminamos contigo y con Marisa hacia la toma para darnos un baño de verano. Por la noche, para aguantar el invierno, jugaremos un campeonato de loba junto a la chimenea, escuchando el radio. Y el fin de semana, te admiraremos mientras comandes una eterna reunión en tu estudio, riendo a carcajadas por las prohibiciones del lecálogo, o seremos tus amigos poetas de la Nau, señando contigo el pacto del amanecer. Padre, Agú, Don Luis Edgar, comandante, honorable ánimo. Nada de eso volverá. Todo eso permanece con nosotros para siempre. Dios permita que alguna vez se nos ilumine la miada como la tuya cuando recibía su libro. Gracias.